... Vino a novedades con relación al programa Reencontrarse. Sí, es así. El programa Reencontrarse, que es de reactivación de turismo de reuniones. Por primera vez en la historia de Villa Constitución, tenemos la alegría, a través del municipio y la dirección de turismo, de figurar en el programa de sedes de reuniones en el equipo país nacional. Junto a cuatro sedes más de aquí, somos cinco sedes en Santa Fe, las demás son Rafaela, Esperanza y obviamente los mayores, los pulpos mayores que son Santa Fe y Rosario. Este trabajo lo venimos realizando ya desde hace tiempo, desde principio de año, junto a la Nación, junto a Soledad y a Gurtubey. Este programa Reencontrarse está armado por también Aoca y el ImproTour Nacional. O sea, tiene fuertes respaldos. ¿Por qué? Porque el turismo de reuniones, para aquellos que no lo conocen, es un turismo que deja entre un 35 y un 45% más de divisas, de efectivo, que el turismo convencional. ¿Por qué? Porque no se trata más allá solamente de las convenciones, las reuniones académicas y demás, sino se trata también de los viajes de incentivo que se le dan a las empresas. Y eso genera que no solo la gente venga a una feria, a una convención, sino que el tiempo que se queda, se queda recorriendo la ciudad y disfrutando de los alrededores. Bueno, hemos logrado posicionarnos y estamos a la espera. Recientemente, hace minutos recibimos una carta que le vamos a presentar a las cinco sedes al secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, porque el turismo de reuniones no está todavía avalado en la provincia de Santa Fe. O sea, no tiene la apertura. Entonces, se le va a solicitar las cinco sedes que participamos porque el 15 de abril hay una postulación de destinos nacionales donde las 53 ciudades del país que participan en esto van a mostrar sus destinos. Y nosotros necesitamos urgente tener esa apertura para poder mostrarnos como sede. De todas maneras, vamos a estar. ¿Y en qué instalaciones se desarrollarían aquí en la ciudad? Aquí en la ciudad, el tema es así, muy simple. Tenemos auditorios, salones para confedencias, tenemos la infraestructura. Y estamos en un punto clave que fue el que yo presenté para poder acceder a esto, para poder acceder a esta candidatura que logramos, que es estar justo en el límite entre la provincia de Santa Fe y Buenos Aires. Es un punto clave para nosotros. Y bueno, de a poquito, en esto la parte de prestadores es muy importante porque acá no solamente los salones y los auditorios, sino también gastronomía, sonido, iluminación, protocolos. Y en ese sentido figuramos como referentes líderes por la parte pública, quien les habla, pero por la parte privada, que no tiene nada que ver con la parte municipal. Quiero aclarar porque muchos, cuando trascendió la noticia decían, no, pero le paga el municipio. No, 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 Nidia de la Torre está en protocolo y ceremonial representando a la parte privada que se va a encargar con todos los prestadores de ese sistema. Nosotros manejamos la parte pública desde el ámbito municipal. Al cual quiero agradecerle también al director Carlos Montini y a nuestro querido intendente Jorge Berti por la confianza. Porque si bien estoy a cargo de los Zoom y de los Meetings, a cualquier hora les estoy comunicando y tengo las respuestas de ellos, vamos, sí, veamos esto, lo otro. O sea que estamos en continuo trabajo, somos un equipo de todos. Así que bueno, esperamos que podamos empezar a desarrollar. Esto es una semilla que sembramos, pero puede llegar a tener en breve resultados. Ya van a ver con las reuniones que se pueden llegar a hacer y la idea es la afluencia de turistas que vengan a visitar la ciudad siempre, por ese lado. Por el otro lado también estamos gestionando el sello de todos los certificados, que es el sello LGBT. Estuvimos también haciendo ese tipo de capacitaciones porque tenemos que crecer como ciudad, tenemos que ayornarnos en el sentido de recibir al turista de diversidad y tratarlo como tal y no que sucedan como en muchos lugares que a veces en gastronomía o en hotelería aparece la parte homofóbica en ese sentido, hablando de género. Entonces yo creo que es una buena oportunidad de ser una comunidad, un municipio moderno en ese sentido, aceptando a los que realmente tenemos que aceptar como uno más y poderle dar la satisfacción y la confianza de que van a ser bien recibidos y bien atendidos. Con respecto a eso, bueno, podemos hablar muchísimo, pero lo que queremos decir es que estamos trabajando en ese sentido y también empezamos a ver la parte de accesibilidad por el tema de discapacidad también. Muy bien, un importante paso adelante. Son temas que llevan mucho tiempo. Sin duda, muchas gracias. No, gracias a ustedes.